Y con cariño, para que baile, la gente linda de Zorochuco, Francisco Alvarado, Andrea Ayala, la familia Alvarado Ayala. Saliendo de la lomita, saliendo de la lomita, mirando a tu casita, mirando a tu casita. Dos ríos fueron mis ojos, dos ríos fueron mis ojos, cuando de ti me acordaba, cuando de ti me acordaba. Mi brazo ya se despide, mi brazo ya se despide, pero mis ojos no hay cuando, pero mis ojos no hay cuando. No me despido de todo, no me despido de todo, porque te quiero en el alma, porque te quiero en el alma. Y con cariño, para Virginia Chávez, por Salacate, y nos vamos a tomar a la rica chicha, eso. Por la puerta de tu casa, por la puerta de tu casa, tengo que seguir andando. Tengo que seguir andando, para darte una mirada, para darte una mirada, la vida que vas pasando, la vida que vas pasando. Todo, 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 todo se acabó, menos el cariño, cholita, que te tengo yo. Todo, 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 todo se acabó, menos el cariño, cholita, que te tengo yo. Pásame esa botella, Pedrito Saucero Terrones, y nos vamos por la hermosa tierra de Capulipampa. Todo, 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 todo se acabó, menos el cariño, cholita, que te tengo yo. Todo, 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 todo se acabó, menos el cariño, cholita, que te tengo yo. Como se gozan, Salomón Chávez, y la señora María Guaitará, por la congona de Guazmín, a gozar a bailar. Toda la gente de Zorochuca, Guazmín, Oxiamarca, Payá, y para todo el norte peruano. Así, así, hey, 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 son, canta, canta, los partidiosos del amor. Y otra vueltecita, Nilser Alvarado, con esa banda marquina, hermano. Estas son las voces de Esteban Alvarado y Santiago Alvarado, cantando con cariño, para todo Casamarca. Borracho perdido, por una decepción, borracho perdido, por una decepción, chichita de cora, yo ando tomando, chichita de cora, yo ando tomando. Eres la culpable, para andar tomando, eres la culpable, para andar tomando, nunca en la vida podré olvidarlo, nunca en la vida podré olvidarlo. Y saca tu parejita, Demetrio Tarsilla, por Chuburmaio, y José Sánchez, por Chuburmaio. Traiga más cerveza, para mi tristeza, traiga más cerveza, para mi tristeza, quiero olvidarlo, a esa ingrata, quiero olvidarlo, a esa ingrata. Tú eres la culpable, para andar tomando, tú eres la culpable, para andar tomando, nunca en la vida podré olvidarlo, nunca en la vida podré olvidarlo. Tu corazón lo quemaré, tu respeto lo romperé, de ti no quiero tener, recuerdo de tu amor, tomando una cerveza, calmaré este dolor, así tenga que sufrir, trataré yo de olvidar. Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, Américo Alvarado, y Charito Alvarado, por esa tierra de Zorochuto, a bailar, a bailar. Yo solo quemaré, tu respeto lo romperé, de ti no quiero tener, recuerdo de tu amor, tomando una cerveza, calmaré este dolor, así tenga que sufrir, trataré yo de olvidar. Y nos vamos a la tierra de Rejopanta Para saludar a Inocencia Rodríguez Y que saque su parejita Los ojos de mi Cholita Los ojos de mi Cholita No quieren callar, no, no Ay, no quieren callar, no, no Culpable para que llore Culpable para que llore Me dicen que he sido yo Ay, me dicen que he sido yo Los ojos para que llore Los ojos para que llore La culpa no tengo yo Ay, la culpa no tengo yo Si ellos lloran y sufren Si ellos lloran y sufren La culpa la tienes tú Ay, la culpa la tienes tú Y para Óscar Alvarado Y Elías Alvarado Los hermanos inseparables Salomón Chávez Por la hermosa tierra de Salacat La Pampa, eso De tu casa me botaste De tu casa me botaste De tu casa a la calle De tu casa a la calle Me botaste con depresión Me botaste con depresión Como a perro miserable Como a perro miserable Caja marquina de mi amor Cuando me vaya vas a llorar Cuando otro hombre te haga sufrir El fastidioso te haya acordar Caja marquina de mi amor Cuando me vaya vas a llorar Cuando otro hombre te haga sufrir El fastidioso te haya acordar Así, así, así Os he acercado Por la hermosa tierra de Banda Marca Y que saque su parejita Caja marquina de mi amor Cuando me vaya vas a llorar Cuando otro hombre te haga sufrir El fastidioso te haya acordar Caja marquina de mi amor Cuando me vaya vas a llorar Cuando otro hombre te haga sufrir El fastidioso te haya acordar Y para la señora Trinidad Vázquez Por Sorochuca Y como se goza Y seguimos marcando la diferencia Los fastidiosos te haya acordado Para todas las de Opevitas y Bracas Cantan Esteban Alvarado Y Santiago Alvarado Que dirá mi llavradita Que dirá mi llavradita Que solo un pochito tengo Que solo un pochito tengo Que dirá la maldiciada Que dirá la maldiciada Que solo en ella me atengo 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 Que pasa en esa botellita Alberto Alvarado Por la tierra de Cruzpan, hermano Con cariño, con cariño Que bonito mi ponchito Que bonito mi ponchito Hecho por una chotana Hecho por una chotana Formado y coger Por eso todos me dicen Fortidioso palangana Hostidioso palangana Por eso todos me dicen Hostidioso palangana Hostidioso palangana Chinapalangana, ¿cómo te gozará? A la medianoche, a la madrugada Chinapalangana, ¿cómo te gozará? A la medianoche, a la madrugada Es lo que dicen Guillermo Chaupe Junca Por la hermosa tierra del Incañado, hermano, eso Chinapalangana, ¿cómo te gozará? A la medianoche, a la madrugada Chinapalangana, ¿cómo te gozará? A la medianoche, a la madrugada Para que goza el baile, el tubo yaucano Y nos vamos para Yauca, Chota, Bamba, Marca Santa Cruz, a la madrugada Para San Marcos Seguimos cantando, seguimos cantando Por lo fastidioso del amor Para todo Cajamarca, Chota, Bamba, Marca Santa Cruz Para todo el norte peruano Y esos dos ojitos, dos luceros son Dos luceros son Me han iluminado ya mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón Y a mi corazón Un día domingo Quererme dijiste Quererme dijiste Llegando a tu casa Mal pago me diste Mal pago me diste Llegando a tu casa Mal pago me diste Mal pago me diste Y como baila, como goza Gregorio Campos Mi esposa Todo por Chocopampa Y pasame esa cervecita, hermano Con cariño Para todo el norte peruano Como palomita En mi pecho creciste En mi pecho creciste Has creado alas Volándote fuiste Volándote fuiste Has creado alas Volándote fuiste Volándote fuiste Mira para acá No mire para allá Dame una miradita Para ir de allá Mira para acá No mire para allá Dame una miradita Para ir de allá Y como se goza El pleber alvarado Y el vil alvarado Perrían la culpa Mira para acá No mire para allá Dame una miradita Para ir de allá Mira para acá No mire para allá Dame una miradita Para ir de allá Y con esta canción Nos vamos para allá Para toda esa gente linda De nueva esperanza Arrimos de San Juanito Seguimos, seguimos Con los fastidiosos En la cantina En la cantina Estoy consumiendo este licor En la cantina Estoy consumiendo este licor No como por ser borracho Sino por perder tu amor No como por ser borracho Sino por perder tu amor Ay, ay, ay Atiéndame cantinera Quiero tomar mal licor Atiéndame cantinera Quiero tomar mal licor Deme otra cervecita Para calmar mi dolor Deme otra cervecita Para calmar mi dolor Ay, ay, ay Y con esta canción Saludamos A Mariano Aguilera Todo por Chota Esta es una decepción Que sufre mi corazón Que sufre mi corazón Por culpa de una ingrata Que me hizo esa traición Por culpa de una ingrata Que me hizo esa traición Ay, ay, ay Cuando yo te conocí Me ofreciste amor bendito Por eso estoy a tu lado Como manso corderito Cuando yo te conocí Me ofreciste amor bendito Por eso estoy a tu lado Como manso corderito Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Me ofreciste amor bendito Por eso estoy a tu lado Como manso corderito Cuando yo te conocí Me ofreciste amor bendito Por eso estoy a tu lado Como manso corderito Y como baila como goza María Alvarado Y Elisa Alvarado Por esa tierra de Anacolta Es, 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 eso Mañana cuando me vaya ¿Quién será? Mañana cuando me vaya ¿Quién será? ¿Quién será el que te bese como yo? ¿Quién será el que te abrace como yo? Andará de brazo en brazo cariño Andará de brazo en brazo cariño No hallarás un cariñito como yo No hallarás un amorcito como yo Y con cariño, con cariño Para mis tres rayitos de luna Que iluminan mi camino Para Yesenia Yosmeri Y Yudelía Alvarado Eso Llorando tu mala suerte te veré Llorando tu mala suerte te veré Recordando nuestro cariño Andará Al no encontrar mi cariñito llorarás Llorando tu mala suerte te veré Llorando tu mala suerte te veré Recordando nuestro cariño llorarás Al no encontrar mi cariñito llorarás Adiós, adiós cariñito Adiós, adiós vida mía Yo ya me voy y me retiro Por aquel triste camino Adiós, adiós cariñito Adiós, adiós vida mía Yo ya me voy y me retiro Por aquel triste camino Es lo que dice Esteban Alvarado Yo ya me voy y me retiro Por aquel triste camino Eso sí Adiós, adiós cariñito Adiós, adiós vida mía Yo ya me voy y me retiro Por aquel triste camino Adiós, adiós cariñito Adiós, adiós cariñito Adiós, adiós vida mía Yo ya me voy y me retiro Por aquel triste camino Y seguimos bailando Seguimos gozando Con los fastidiosos de la morra Si o no Dícer Alvarado Y como baila, como goza Víctor Alvarado Winter Alvarado Por la hermosa tierra de Selendín Lloro y lloraré toda la vida Lloro y lloraré toda la vida Lloro y lloraré toda la vida Sabiendo que te perdí Tienda querida Vida de mi alma Sabiendo que te perdí Tienda querida Vida de mi alma Lloro y lloraré toda la vida Lloro y lloraré toda la vida Sabiendo que te perdí Tienda querida Vida de mi alma Sabiendo que te perdí Tienda querida Vida de mi alma Con cariño para Dorita Rojas Por Salatán Y las hermanitas Carmen y Lucrecia Correa Chávez Por la pauta Con mucho cariño Para que bailen Lloro y lloraré toda la vida 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 Solo a tu tumba yo voy a verte, solo a tu tumba yo voy a verte Sabiendo que te perdí prenda querida, pida de mi alma Sabiendo que te perdí prenda querida, pida de mi alma En esta vida todo es mentira, solo la muerte es la verdad Si uno tiene tanto dinero, pero con la muerte se acabará Goza la vida hoy que es tan vivo, porque mañana ya no será Todo lo que tienes en esta vida, otro sinvergüenza lo acabará Es lo que dicen los castigosos de nosotros, seguimos cantando y dejando recuerdos Santiago Alvarado y Esteban Alvarado para todo Cajamarca Eso, eso, un cariño para mis amigos de siempre Fermín Bolaños, Gustavo Cercado, Agustín Sánchez, Henry y Leonel Liatza por Cajamarca Mañana cuando me vaya mi chotanita, mañana cuando me vaya mi chotanita No quiero que ande llorando por mi cariño, no quiero que ande llorando por mi cariño Recuerda que me has querido mi chotanita, recuerda que me has querido mi chotanita Porque tu dueño haya sido amor de mi vida, porque tu dueño haya sido amor de mi vida Y seguimos recorriendo por la ruta del recuerdo Si o no, Wilder Chilón y César Chilón, para cosas ingratas Quedará solo recuerdo de mi cariño, quedará solo recuerdo de mi cariño De los momentos felices que hemos vivido, de los momentos felices que hemos vivido Solo te pido y te ruego, corazoncito Solo te pido y te ruego, corazoncito Siempre me tengas presente en tu pechito Siempre me tengas presente en tu pechito Chotanita, chotanita, chotanita palangana Si no nos vemos ahora, nos veremos la semana Chotanita, chotanita, chotanita palangana Si no nos vemos ahora, nos veremos la semana Y con mucho cariño para Mayrita Jibaja Y nos vamos a tomar la cervecita a la casa de Silvia Chávez por Lima Chotanita, chotanita, chotanita palangana Si no nos vemos ahora, nos veremos la semana Chotanita, chotanita, chotanita palangana Si no nos vemos ahora, nos veremos la semana Con cariño, con cariño Para Madahí y Elena Villena Y para toda la familia Villena Salud, Salud Cantando los batidiosos del amor Desde el distrito de Zorochuco, provincia de Celestín Para todo el departamento de Cajamarca Sigo al lado Esteban Alvarado Y Santiago Alvarado ¡Gracias! 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 Si me quieres vida mía En tu mente me tendrás El día que yo regreso Para siempre me amará Si me quieres vida mía En tu mente me tendrás El día que yo regreso Para siempre me amará Y con esta canción Nos vamos a la casa de José Paico Por Santa Rosa de Guacu Eso dicen los fastidiosos del amor Para todo Zorochuco Y seguimos bailando Seguimos gozando Con las voces inconfundibles De Santiago Alvarado Esteban Alvarado Por la hermosa tierra de Zorochuco Tu familia dice Que yo soy el malo Tu familia dice Que yo soy el malo Mira cariñito Yo no soy el malo Mira cariñito Yo no soy el malo La gente chismosa Ya no se pararon La gente chismosa Ya no se pararon Si tu te das cuenta Ellos lo lograron Si tu te das cuenta Ellos lo lograron Esas malas lenguas Chismes inventaron Chismes inventaron Esas malas lenguas Chismes inventaron Tu misma familia Ya te separaron Tu misma familia Ya te separaron Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Si no me caso contigo Para que quiero vivir Ahora sí, 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 sí Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Si no me caso contigo Para que quiero vivir Saludamos con cariño Para Marcialito Quiliche Y esposa Para Marcial Villanueva Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Si no me caso contigo Para que quiero vivir Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Si no me caso contigo Para que quiero vivir Zapateadita, zapateadita Señora Catalina Izquierdo Y Dobane Cercado Eso ¿Cómo se goza? ¿Cómo baila? Fidencio Camones O la Tierra de Guadaraz Elmer Camones María Alvarado A bailar a gozar Wilder Campos Y Jesús Campos Y toda la familia Campos Quiero tenerte en mis brazos Quiero tenerte en mis brazos Y poderte acariciar Y poderte acariciar Abrazarte locamente Abrazarte locamente Y besarte sin cesar Y besarte sin cesar Quiero soñar en tus brazos, quiero soñar en tus brazos Como un niño sin razón, como un niño sin razón Escuchando los latidos, escuchando los latidos Escuchando los latidos, escuchando los latidos De tu tierno corazón, de tu tierno corazón Como goza y como baila la familia Chacón Si o no José Chacón, Mila Chacón y Andrés Atalaya Por Marco Pata Qué preciosa está mi amada Qué preciosa está mi amada Blanca Paloma aparece Blanca Paloma aparece Qué preciosa está mi amada Qué preciosa está mi amada Blanca Paloma aparece Blanca Paloma aparece Comparada con la luna Comparada con la luna Y la estrella que amanece Y la estrella que amanece Se va, se va, se va Se va mi amor, se va Le digo que no se vaya No quiere quedarse ya Se va, se va, se va Se va mi amor, se va Le digo que no se vaya No quiere quedarse ya Así, así Santiago Alvarado Cántale a la vida Cántale al amor Con cariño, con cariño Eso Se va, se va, se va Se va mi amor, se va Le digo que no se vaya No quiere quedarse ya Se va, se va, se va Se va mi amor, se va Le digo que no se vaya No quiere quedarse ya Y salud, salud con esa chichita Amado Sánchez Y toda la familia Sánchez Por todo Chico A bailar este guaylitas El Vita Cordero Y nos vamos por Huancabelica Cauja Huancayo Para todo el centro de nuestro Perú Ya me han dicho que te casas Con otro que no era yo Cásate nomás Cholita Por eso no voy a llorar Ya me han dicho que te casas Con otro que no era yo Cásate nomás Cholita Por eso no voy a llorar Oro no tengo Plata no tengo Por eso que te marchaste Solo mi amor Solo mi cariño Eso es lo que te ofrecí Oro no tengo Plata no tengo Por eso que te marchaste Solo mi amor Solo mi cariño Eso es lo que te ofrecí Eso Eso Cómo se baila Cómo se goza En la hermosa tierra de Sorochuco Con lo fastidioso del amor Sí o no Wilder Alvarado Víctor Alvarado Yo soy preciado Cholita A mi pobre corazón Para buscarte el lujo Que yo no te pude dar Al despreciado Cholita A mi pobre corazón Para buscarte el lujo Que yo no te pude dar Oro no tengo Plata no tengo Por eso que te marchaste Solo mi amor Solo mi cariño Eso es lo que te ofrecí Oro no tengo Oro no tengo Plata no tengo Por eso que te marchaste Solo mi amor Solo mi cariño Eso es lo que te ofrecí Y nos vamos recorriendo La ruta de los recuerdos Si o no Leonardo Villanueva Eso Con cariño Maratón Las ingratas Pechota Celentí Tal vez mañana Cholita Tú te arrepentirás Cuando el dinero se acabe Y te hagan trabajar Mediante y sufrimiento Semo ya se volverá Cuando te mire en mis ojos Como cualquiera te verá Eso sí Mediante y sufrimiento En odio se volverá Tu orgullo y vanidad De nada te servirá Cuando te vean sufrir Todo se alegrará Tu orgullo y vanidad De nada te servirá Cuando te vean sufrir Todo se alegrará Eso te pasa Por ser interesado Cholita Eso 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 Y con esta canción Saludamos Para Francisco Alvarado Para la señora Andrea Yala Sánchez Y la engreída Florcita Alvarado Y como se goza Tito Marchena Y la colonia Salacatina Residentes en la capital de Lima Zapateadito Zapateadito Y nos vamos para Catamarca A tomar la rica chichita A la casa de la señora Buena Sigueroa Y José Saludamos Mi Adelita chiquita linda Mi Adelita chiquita linda De negros ojos De negros ojos Así eres tú De negros ojos Así eres tú Quiero que sepas Te quiero tanto Quiero que sepas Te quiero tanto Por tu cariño Voy a morir Por tu cariño Voy a morir Quiero que sepas Te quiero tanto Quiero que sepas Te quiero tanto Por tu cariño Voy a morir Por tu cariño Voy a morir Y como goza Como baila Habrán cercado Y la señora Catalina Izquierdo En Lima Arriba Arriba Lirio Andino Eso Entre las flores Multicolores Entre las flores Multicolores A ti solita Te escogí A ti solita Te escogí Por tu hermosura Y tu fragancia Por tu cariño Voy a morir Por tu cariño Voy a morir Por tu cariño Y tu hermosura Por tu hermosura Y tu fragancia Por tu cariño Voy a morir Por tu cariño Voy a morir Ay de mí Ay de mí Ay de mí Palomita Cucurí Dando de comer A otro Lo que me dieras A mí Ay de mí Ay de mí Ay de mí Palomita Cucurí Dando de comer A otro Lo que me dieras A mí Y nos vamos Y nos vamos Para Zorrochuto Con la tierra De Cruz Pampa A saludar A Eviter Sánchez Y que le dale Esa coloradita Cucurí Cucurí